Este no nos agarra, el otro si, ya voy a hablar con el con el consultorio. Es más fieles. Al otro. Vamos, si arrancamos con los arianos, que pésimo fin de semana en amor y en salud, eh. Agua, 0-1, a lo mejor les va bien ahí. Vamos ahora a los taurinos, amor, más o menos como en la salud, el miedo, el 90, el número para apostar. Sigue el signo de Géminis, con dudas en el amor, en la salud muy bien, 55, los gallegos y el número para que jueguen. Pasamos a cáncer, doctor. Todo el fin de semana viene del amor, en la salud mal, eh. Bueno, no importa, salud hoy viene. El usuario va a ser mal, doctor. 20, la fiesta y el número para que juegue, doctor. Vamos a Leo, amor, muy bien, salud más o menos, el loco, 22. Pasamos ahora a Virgo, amor y salud. Más o menos. 98, la lavandera. Vamos a Libra, mal en el amor, Martín, en la salud, muy bien, 57, jorobado para los librianos. ¿Qué sigue? Scorpio, muy bien en el amor, en la salud, nifu nifá, 50, el pan. Los agitarianos, en el amor, más o menos, mal en la salud, 88, el papa, el número para que jueguen. Pasamos a Capricornio, amor, muy bien, salud con dudas, 37, el dentista y el número para que jueguen. Sigue el signo de acuario, mal en todo, en amor y en salud, 06, el perro y el número a apostar. Los pisianos, muy bien en todo, bacán. Vamos, todavía. Daniel, ¿qué le paga? Y su cumplida, amor y en salud, 43, el balcón. ¿Querés que repasemos? Más vale. Dale. Aries, 01, el número para Tauro, 90, para Géminis, 55, el número para Cáncer, 20, para Leo, 22, el número para Virgo, 98, para Libra, 57, Scorpio, 50, Sagitario, 88, Capricornio, 37, Acuario, 06 y Pisces, 43. ¡Bien!